¡Toma por culo que llegó papá! ¡Venga! ¡Vaya ulti de papá! ¡Vaya ulti de papá! ¡Cómo me la saco! Estoy loco para el carajo, me he tirado con dos cojones ahí, loco. Hola gente, bienvenidos al canal, estamos aquí con League of Legends. Si te ha gustado el video, si te suscribes al canal, te dan like, comparte, inscríbete en la caja de comentarios si les molan los gameplays y vamos al lío. ¡Let's go, bebis! ¡Joder! ¡Con Yasuo, baby! ¿Dónde pinga va la loca esta, tío? Que la veo corriendo para Mids. El jungla, ¿dónde cojones va? Flipado. ¡Date una vuelta! ¿A quién tengo en Mids? ¡A un Xera! ¡A tomar por saco! Pyke, el Jinx, la Diana y el Atrox. Y en el equipo nosotros tenemos un Trudle, la loca esta que ni sé el nombre de la Sala Velvet, yo ni me acuerdo. El Ascan este, loco, y la Seraphine. Tenemos un buen equipo, diría yo. Está bastante nice. Vamos a ver que hace rato con el Metal League of Legends se hace un huevo de tiempo que no, que ni lo toco con un palo, loco. Justo, pero se están moviendo para acá, ojito. Vale, no pasa nada. ¿Han guardiado ahí? El Xera se ha guardiado aquí. He metido el Wards muy rápido, pero bueno, da igual, no pasa nada. Miren por saco. Uf, vamos a ver, después de qué sé yo, como cuatro, qué sé yo, prácticamente un mes, tío. Casi crack. Hostia, le he fallado. La Q, no pasa nada. Picha. Vale, se está anotando que hace rato no juego esta mierda. A ver, se me la llevaba en la boquita. Tranqui, tranqui, baby. Está jugando un poquito a Pussy el Xera es este atrás todo el tiempo. Es lo que hay. No. Vale, esa te la llevas también a la boca. Uy. Vale, me ha puesto a Kaldel cabrón ahí. Leambulo solo, pero lucho por otros. Hostia, mala mía. Ahí le he perdido el Gordet, tío. Qué lástima. Joder, no doy una puta Q, tío. Joder, loco. Mucho tiempo sin jugar. Y pierdo otro minion, tío. No me lo tengáis en cuenta, gente. Que estoy fatal. Vale, me ha llevado una hostia en la boquita ahí. Vale, esto me huele a que voy a tener que pirarme de aquí rápido. Hostia, me llevo otra hostia más. No me joda, loco. Vale, crack. Has tirado el flash muy rápido. Así que date una vuelta. Me voy a ir a base, gente. Pues no me voy a quedar. Que puse la línea, aunque pierda a Minions, me la suda. Me voy a ir a base. No me voy a arriesgar a que me parta la boquita ahí el niño. Me llevo otra poti. Primera sangre del Trudle. Puto crack. ¿Cómo que se ha hecho una doble, loco? Ni he mirado el minimapa. Vaya crack. Máquina mastodonte, Capitán América. Toma para ti un dedito para arriba. Aquí vamos a perder Minions, que flipa. Déjate, digo. 21 Minions a 13. Vaya paliza me está dando. Llevo mucho tiempo sin jugar el Lord, gente. Es lo que hay. Y pierdo al puto Minion ese. No joda. Bueno, es lo que hay, gente. Es normal que me apalice el niño. Pues me las pega todo el cabrón. Me las pega todo el cabrón. Bueno, es lo que hay. Damos un paseíto a bots. ¿Cómo está esto? A ver, se pira. No, se quedan, se quedan. ¿Cómo? Me van a ver, me la suda. Voy a ver si se quedan. No, se van, se van. Se van los cabrones. Vale, me saca un nivel el hijo de la P. Me saco un nivel. Bueno, ya no me saca nada. Vale, se la come. No, se pierda el puto Minion. Vale, el gordeto no lo podemos perder. Ni de coña. Claro, crack. Claro que sí. ¡Claro que sí! Vale, ha subido al C el cabrón. ¡Claro que sí, crack! Vale, hacemos señal. Ojito que tiene el C el cabrón. ¡No! ¡Hostia! Y me pega. Yo que flipo, tío. Te estás flipando, niño. No te flipes. Hostia, no le doy un puto Minion, loco. ¡Qué asco! Ese tiene que morir. ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Que soy el puto amo! ¡Dios del Olimpo! ¡Cómeme un huevo! Sí, claro que sí, guapa. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque no te he visto en el minimapa. Flipa. Dame mis boticas. Me voy a... No, no, nada de poti. Tírate. Voy a darme un poquito de daño. Dos poti y vamos al lío. Te has flipado, Sherath. 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 ¡Cojones! ¿Cómo vamos? ¿34, 32? Vale, hemos recuperado. Bueno, hemos recuperado esta pareja. La niña... Ah, pierdo el gordete. De forma que lo coja. Es que estás flipado, niño. ¡No, lo cojo, lo cojo! Vale, voy a intentar... Voy a poner esto aquí. Vale. Se perdió vida. ¡Qué flipas ahí, tío! Tengo casi la ulti de nuevo. Vale. Valogito que me... Me comió 77.000 golpes del flipado este. El dragón es un privilegio y una responsabilidad. Tranquilito. Gallimbo. Me mata. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata. Me mata. Me he flipado ahí, tío. No tenía que haberme quedado. No tenía que haberme quedado. Me cago en todos sus muertos, joder. Vale, voy a jugar un poquito más agresivo con la yeguita esta. 550.000 por esta vuelta. Esta tía que hace aquí dos horas. Espera por mí, cojones. Tío, wait. Joder, loco. Mira de ahí, flipado. Vaya gankeo de mierda ha metido el flipado este. Ha metido un gankeo que da asco, tío. Vale, ahí me he flipado, gente. Ahí me he flipado. Vale, ha guardiado aquí el cabrón. ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué pinga haces, flipado? ¿Qué cojones haces? Vale, se van a hacer el puto dragón también. Casi crack. Vale, no va a venir a por mí. No, ahí no pensarás que voy a entrar ahí, loco. ¿Pero qué hace el flipado este? ¿Qué hace el flipado? He fallado el torbellino. ¿Pero qué hace el flipado este? Yo no lo entiendo. ¿Está trolleando o qué? Vale, la diana está aquí. ¡Venga, pega! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Joder! ¡Qué mal lo he hecho, tío! Lo he hecho como el culo ahí. Vale, me la suda. Me la suda. Da igual. Más crítico. ¿Y tú qué haces, flipado? ¿Tú qué haces? Y la Serafín tampoco ha hecho ni pinga. Me pingamos un poquito para tiltear ahí a la gente. Me he flipado. Me he flipado. Pero me la suda. Joder, llevamos 4-0. Y vamos 6-5, ¿no? Pero me he llevado una kill. Que es lo que vale. Para después de no haber jugado hace como, qué sé yo. Un mes y pico. Un mes. No sé cuántas semanas. Está bastante bien. Un dragón ve el alma completa. Lo que es. Lo que podía ser. Pocos se ganan sus bendiciones. ¡Vaya pussy estás hecho! Vaya hostia mete también el cabrón. Flipa. Mete unas hostias que... Tiene guardia hasta aquí el cabrón. ¡Hostia, hostia! ¡Qué lío! La Diana se va a pirar. Cuidado. Estás muerta, tío. Estás muerta. Es lo que hay. Casi crack. Bueno, he perdido el gordo. He perdido el gordo. Vale, estamos bastante bien, gente. Se va una hostia en la boquita. Para que calientes, cabrón. Te troleo. Te troleo. Te troleo, ojo puta. Hostia, me comí una torre taza en la boca. Por flipao. Cojones, que el truto le estás reventando, papi. No. No. No, mi niño, no. No me vas a pegar. ¿Cómo está el farmeo? 93, 71. Ose, le estamos dando una pelita en farmeo. No nos podemos quejar. El jungle de nosotros es una mierda. Literalmente. El jungle es una pura porquería. Vale, aquí hay lío. Voy a tratar de meterme aquí. Hay vuelta aquí. Va. Están sobrados los gallimbos. Pues a destrozarle la jungla. Me tiro como un loco aquí. Como un kamikaze. No. No, 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 no. No, no. 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 No vuelvo a dar el gilipollas. Gracias por hacer acto de presencia, hijo mío. Vale, tengo que pirarme porque me ha puesto fino filipino el niño. Bueno, le he pingueado 172 veces. Esos van a morir porque a veces pomo. No me puedo llevar nada, tío. Una poti. No me puedo llevar un... No, no me voy a llevar ni cojones. Claro que vas a morir. Sí, le he pingueado 172 veces. Y este va a morir también el zone normal, este. Joder, tío. Ja, 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 ja. Qué puto flipado, tío. Vaya equipito me ha tocado. Tengo que tener cuidado aquí. No puedo ni hacerme la puta torre, tío. Porque no sé dónde está el... Ni una placa he cogido. Vaya mierda. Y pierdo el gordo, loco. Pierdo el puto gordete. No, mi niño, no. Soy un trolete. Vale, a ver si llego. Ay, no voy a llegar con el tornado, tío. Pero, ¿dónde vas, tío? Toma por culo, cojones. El Trudel también está trolleando. Que flipas, tío. ¡Opa! Esquivado, manco. Hostia, me parten en dos. Cuidado. Cuidado que me parten en dos. Bueno, mientras el palo va bien, yo me hago esto aquí también. No sé qué cojones está haciendo el jungler de nosotros. No nos hagan quear ni una puta vez. Pero nada. No pasa nada. ¡Somos fuerte, mi niño! Que no te dé con el tornado porque te voy a partir en dos, mi niño. El Trudel, ¿por qué cojones no está poseando la línea del tío? ¿Por qué no está poseando el top? Vale, está guardiado aquí. Voy a perder ayuda que tengo dos aquí, loco. ¡Toma, cojones! Puto manco que soy. Una doble, papapá. Le he jugado a ese super mal, tío. Me he quedado parqueado en el mismo lugar como un gilipollas. Pero bueno, me he hecho una doble. ¿Sabes? Realmente tenía que haber movido más, ¿no? Pero me he quedado ahí, ¿sabes? Como un tonto. ¿Puedo cargarme la torre esta? No lo dudo, tío. Ah, está muy atrás mi oleada, tío. Venga, venga. Creo que sí puedo. Nah, estaba muertísimo. Me he quedado ahí. He querido tomar la torre, sí o sí, ¿sabes? Y me ha costado la vida, pero me la suda. Está bien. Digo yo. Worth it. ¿No es lo que dice la gente? Pues bueno, decimos lo mismo. Ay, qué mal ha tirado la puta... La mierda esa. Tío, que no se te vaya. Vale, buena, Seraphine. Vale, cuidado. Que creo que aquí estaba el Atrox o la... O la... La Diana estaba aquí. Si llego a tener la ulti, creo que me hacía la Diana, tío. Vale, 625. Y tenemos ya el Espado. Y tenemos Full del crítico. Tenemos 88% de crítico. Vale, se han cargado la torre. Bastante malillo el equipo que me ha tocado. A no ser el Trudle. Creo que esta tía es malísima, tío. Bastante mala, de hecho. Diana, qué bola. ¿Nos tiramos un par de golpes o qué? Vale. ¡Ah, tío! Déjame el farmeo, hijo de puta. Vale, aquí está el Pyke. Cuidado. Se ha movido a sacar... Ay, tío. Qué lástima. Páralo. Venga, venga. Te lo hace. No. No. Tío, levántalo. Joder, y me vende el hijo de puta. Me cago en sus putos muertos, tío. La gilipollas esta, tío. Me ha vendido, tío. Si lo levanta, lo reviento. Si lo llega a levantar, tío. Estaba muerto, brother. Los dos me lo hacía, loco. La puta esta, tío. Me hacía una doble, pero muerto es Rizai, tío. ¿Cómo me jode eso, tío? Que me dejen tirado. La tonta esta, brother. No me deja... No me deja pinguearle a la cabrona esta. Vale, pues yo voy a intentar... Me cago en todo, tío. Mamá, mamá. Qué malo soy, tío. Tío, al puto ADK, joder. Vale, buena. Menos mal. Perfecto. Me han hecho caso. Joder, loco. ¿Cuánto va la diana? Que la diana después... 1-8, va malísimo. Que me dejes el gordo, cabrón. A ver, hija de puta. Me voy a mover esta línea a ti y la voy a pusear. Porque es que no... Si van a estar comiendo pinga todo el tiempo ahí abajo, voy a pusear esta línea. Joder, que no son de pinga esta. Debe estar tomando por el culo aquí, gilipollas. Vale, tengo que pirarme. O sea, ¿dónde estás tirando las habilidades? Flipao, que no me das. ¿Dónde cojones está tirando las habilidades? Me voy a tirar la sanguinaria. No estará en el meta, no se usará, pero me la suda. Me gusta un montón la sanguinaria. El Atrox se ha aconsejado y se ha pirado. Estos cabrones nos guardean una polla, loco. Toma por el culo, que llegó papá. ¡Pinga! Llegó papá Yasu, cojones. Diez mil años sin jugar, cojones. Y todavía me la saco, brother. Estoy un puto loco, flipao. Me debías dejar el puto rojo a papi Yasu. ¿Qué haces quitándome mi farmeo? Gilipollas, date una vuelta. Vale, si quieren hacer el varón. No sé si estará bien, me la sudo. Vamos a apoyar. Pues sí, está super nice. Me lo quita el zingao ese, tío. Pues me has hecho una triple con la polla. Con la polla me ha hecho una triple. ¿Por qué? Porque soy el papi Yasu. O sea, destrucción de quién. Pero tranquilo. Ayudadme, joder, tío. Tirar algo ahí. Levantalo. Levanta lo que tengo la R, cojones. Ya se han ido. Ya se han pirado. Vale, te dejo el gordete ese ahí. Pero muchachos, robarle toda la puta jungla. Joder. Cuidado que nos morimos. Efectivo y wonder, se lo he dicho. Cuidado que nos morimos. Pero no hacéis caso. Vale, la diana. Viene el equipo entero. ¡Vaya ulti de papá! ¡Vaya ulti de papá! ¡Cómo me la saco! Estoy loco para el carajo. Me he tirado con dos cojones ahí, loco. Vaya ulti le metí en la boca al grupo. ¡Joder, papá! Vale, ¿me hago el baile de la muerte este, tío? ¿O qué? ¿Debería hacerme el baile de la muerte, gente? Yo puedo vender esta pinga. Sí, voy a hacerme el baile de la muerte. Joder, metí una ulti que flipas ahí, tío. Eros, 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 Eros ya. Ya está. Dale dragón en dos minutos. Sí, dos minutos. Buah, hemos metido un huevo de daño en esa ulti ahí, gente. Pero brutal. Vale, la diana. La diana va súper mal. Va a reventar. Esta ha mejorado un poquito. Esta es malilla cantidad. La bélvete esta, que no ha tocado de jungla, es un tabaco. Vale, lo que voy a intentar es robarle todo a la jungla. Y joderla lo más que pueda. Cuidado que está el pike aquí. Vale, esto es gallín vanguardiado ahí. Me voy a mover al top y voy a pusear el top. Hemos perdido el put. Bueno, por lo menos hemos tomado un inhibidor, ¿no? No está mal. Ahora sí vamos farmeando por aquí. Están peleando de nuevo, tío. No paran de pelearse. Bueno, se ha muerto la diana de nuevo. Vamos tocho, gente. Vamos bastante tocho. Bueno, ha muerto solamente la diana, de hecho. ¿A qué cojones habré tirado la cuyo ahí? Hostia, me muero aquí. No, voy a tirar flash, que no quiero dar mi... Por flipadito. Por flipadito, mi niño. Por flipadito. Que no te dé. Que no te dé, que voy a por ti. Buena, 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 niña, buena. Tú sabes dónde dice peligro, papi. Claro que sí. Claro que sí, papi. Ay, Dios. He estado lento, tío. Lo ha levantado bastante bien el gallin, bro. No, tío. Me han tirado dentro de la puta posa esta, tío. Tenía la ulti ready para metérsela por la boca, loco. Qué lástima, loco. Pero, tío, cargarse al puto Atrox ese, ya está. Y se escapa el cabrón, loco. Voy a poner... ¿Será que mete un huevo? Me la he sacado, gente. Después de no haber jugado, no sé qué tiempo. Me la he sacado por un pollón bien sacado. De loco lo que he metido, loco. De loco. Vale, 1.400 necesito. Dragón, gallinbox, dragón. Se lo voy a pinguear. Ya he pingueado demasiado y no puedo. A ver, 12 segundos, 11 segundos. Venga, 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 venga. Gallin, bimbirish. Den like, cojones. Compártame. Cago en sus putos muertos. Venga. Se han rendido. A tomar por el saco. Después de casi un mes y pico sin jugar el puto Lord League of Legends. Me saco el pollón con Yasuo. Venga, gente. Un saludo. Como siempre les digo, cuídense mucho. Se les quiere un montón. Chao, chao.